Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remembrv2 Bueno, empezamos con el modo carrera de la semana pasada Dije, bueno, hice un vídeo y demás y explicaba que, bueno, pues que votarais y valorarais los Los equipos que vosotros queríais, bueno, estos dos son los que más votos han obtenido, ¿vale? Nos pedían el As de Mónaco y nos pedían el New Team, ¿vale? Este stream es un cabronazo, ¿vale? Y me hace cosas como esta, ¿no? En plan, mira que troll soy, bueno, pues ha ganado el New Team Así es que empezamos el modo carrera con el New Team Bueno, y muchos diréis, ¿y cómo vas a hacer esto? Bueno, pues con el Creation Center Dentro de muy, muy poquito, seguramente, si no es hoy, mañana Subiré un vídeo de cómo he hecho el New Team, ¿vale? Para el modo carrera Y, bueno, lo podréis descargar también Si tenéis, si tenéis gold en el caso de Xbox y la versión anticipada sin ningún tipo de problema Porque lo he puesto público, ¿vale? O sea que, igualmente, podéis haceros vuestro propio modo carrera Ya digo, os he dejado un vídeo, ¿vale? Que no está en el canal, ¿vale? Solo lo podéis, solo lo vais a poder ver pinchando en ese enlace, ¿vale? Porque el problema está en la canción, ¿vale? De Oliver y Benji Lógicamente, puede que me salte copyright Y no quiero ningún perjuicio para el canal Así es que lo he dejado en el otro canal, ¿vale? O sea, está sin monetizar ni sin nada Es un canal nuevo que he abierto simplemente pues para este tipo de cosas, ¿vale? Así es que, nada, chavales Espero que lo disfrutéis No tenéis más que pinchar ahora mismo en la fotografía esta que os aparece aquí en pantalla Y podréis ver el vídeo, el anticipo, ¿vale? De lo que va a ser un modo carrera Que yo espero que os guste a todos Un saludito y adiós, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!